En el video de hoy vamos a aprender a hacer una orilla de una sola vuelta, súper fácil de hacer, la pueden hacer en servilletas de cocina, toallitas de bebé o cualquier pieza que quieras decorar. Los materiales que vamos a utilizar van a ser una aguja número 6, marca Tulip, hilo fino, 100% de algodón y una servilleta de cocina, 100% de algodón también. Comenzamos prendiendo el hilo aquí, dejando un espacio antes de la esquina. Ahora recto hacia abajo, introducimos la aguja y vamos a enlazar el hilo y lo pasamos hacia arriba, lo estiramos, que queda encima del borde de la tela y cerramos el punto, así. Ahora vamos a hacer una cadena y vamos a venir al mismo lugar y hacemos otro punto bajo deslizado. Ahora, pasamos la aguja por dentro aquí, bien en la esquina, enlazamos el hilo, lo pasamos por dentro y con esas dos lazadas venimos aquí al mismo lugar y hacemos otro punto bajo deslizado, así. Una cadena, venimos al mismo lugar y hacemos otro punto bajo deslizado y así vamos a hacer la esquina. Ahora, hacemos una, dos, tres, cuatro cadenas, vamos a pasar por dentro de esta y de esta otra lazada, miren, por estas dos lazadas y hacemos un punto picot. Dejamos un espacio y más o menos así en diagonal, hacemos un punto bajo deslizado, así. Una cadena, vamos al mismo lugar y hacemos otro punto bajo deslizado, una cadena y en el mismo lugar hacemos el tercer punto bajo deslizado, así. Ahora, una, dos, tres, cuatro cadenas, vamos a venir aquí y pasamos por dentro de esta y de esta otra lazada y vamos a hacer un punto picot, así. Si desean seguir aprendiendo a tejer más orillas de una sola vuelta, los invito a suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perder las novedades todas las semanas. Ahora, dejamos un espacio y en diagonal vamos a hacer un punto bajo deslizado, así. Una cadena, otro punto bajo deslizado en el mismo lugar. Una cadena, otro punto bajo deslizado en el mismo lugar. Esta orilla es muy fácil de hacer y muy sencilla y cualquier principiante puede lograr hacerla. Ahora, repetimos cuatro cadenas, venimos aquí y pasamos por dentro de esta y de esta otra lazada y cerramos con un punto picot. Dejamos un espacio y en diagonal, la aguja así en diagonal, hacemos un punto bajo deslizado. Una cadena, otro punto bajo deslizado en el mismo lugar. Otra cadena y otro punto bajo deslizado en el mismo lugar. Así. Una, dos, tres, cuatro cadenas y un punto picot, pasando la aguja por dentro de estas dos lazadas de aquí del comienzo. Un espacio, introducimos la aguja así en diagonal y hacemos un punto bajo deslizado. Una cadena, otro punto bajo deslizado. Otra cadena y otro punto bajo deslizado. Bueno, y esto es lo que vamos a hacer por toda la vuelta. En las esquinas vamos a hacer así de esta forma y en los laterales así. Yo voy a hacer una pausa, voy a adelantar mi trabajo y ya regreso para cerrar la vuelta aquí donde comenzamos. Bueno, ya estoy aquí para cerrar la vuelta. Hicimos el punto picot y vamos a venir aquí donde iniciamos y cerramos con un punto deslizado. Ahora es solo cortar y rematar este pedacito de hilo. Y así nos quedó nuestra orilla de una sola vuelta, fácil y muy sencilla de realizar, que cualquier principiante puede lograr hacerlo. Bueno, hasta aquí este video. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y dejar su like. Un beso y hasta la próxima. Chao.